Aloja chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melio y vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Vamos aquí a proceder a abrir los cofrecitos. En este me podría tocar Dr. T. La verdad es que ya ha salido más uno, no esperaba que me tocase, pero bueno. Cosas que pasan, me va a tocar... Jesse, 8 Jessys, bueno. Y vamos a abrir otro que no me puede tocar. Y los abro ya porque no sé si voy a tener tiempo suficiente como para conseguir tantos espíritus de hielo como para abrir el siguiente. La verdad es que me quedan 122 por conseguir. No creo que juegue tantísimo. Y si no, pues oye, ojalá poder conseguir todo lo que me falta, pero faltan dos días y un fin de semana. Tengo mil cosas, planes que hacer, así que no creo que se dé el caso. Vamos a proceder a evolucionar esto. A subir esto. Y, y, y... Yo creo que vamos a abrir también las piñatitas. A ver qué nos toca. Orito. Daditos, un tiquecito. Mira que rico el tiquecito. Vale, vamos a proceder a jugar antes de otra piñatita. Porque ya que nos ha tocado un tiquecito, vamos a aprovecharlo, ¿no? Hechizos a gogo. Aquí nos puede tocar bastantes palitos, ¿eh? Ya lo vimos en otro vídeo. No me gusta ninguno en especial, pero bueno. Vamos a empezar con Colt. No es, no es tan malo. El problema que tiene es la poca vida que, que tiene aquí mi amigo. Tiene mucho daño, pero tiene poca vida, la verdad. Pero bueno. Cosas peores se han visto. Eh, chica tanque. No lo, no lo dudamos. No quiero que me golpe más. Al final me golpea una vez más. Tenemos aquí el tanquecito. Nos vamos a quedar aquí. Matando a este lanzarrocas. Y a este... Uh, he visto un espíritu de hielo. Vamos a por él. Una cosa es que... Eh... Ay, igual tenía que haber escogido al matón. Matón, que yo creo que es el que más daño tiene y el que más vida tiene. Tiene a su manera de disparar es así un poco en intervalos, pero bueno. Yo creo que es el que más renta coger, sinceramente. Cogemos al matón. Venga. Y lanzamos esto, ya que tenemos otra ahí al lado. Pues mira, eso que nos llevamos. Vamos a coger este cofre. Y nos llevamos otro Colt. Este se está ahí peleando. Tenemos otra. Me han matado algo. Vamos a matarlo nosotros. Bien. Y otro espíritu de hielo. Vamos a ir a por otro tanquecito rápido. Que lo teníamos aquí al lado. Y me voy a llevar a este. Ay, no se recupera. Pensé que se recuperaba. Aquí... Mi amiga chica tanque, cuando le pones otro tanquecito. ¿Será que si le matan al tanque, le dañan lo suficiente en el tanque? Tengo que luchar. Gallina. Salgo pitando. Pero vamos. Lo sabe todo el mundo. No me fastidies, amigo. No me fastidies a mí. Voy a llevarme a Jesse. Al final me pilla. El tronquito. Y vamos a llevarnos aquí esto. Y vamos bastante bien. Pero igual le hemos liado un poquito enfrentándonos a ese. No hemos sido conscientes. De todo lo que implicaba. Ese. Vamos a abrir una épica. Y me llevo al rey bárbaro. Todo el oraco que hay aquí. Hay aquí mogollón de hechizos. Así que vamos a aprovecharlos. Que necesitamos mucho que recuperar. ¿Qué está pasando aquí, tío? Esta es nuestra. Vamos a coger otro rey bárbaro. Y vamos a abrir otro matón. Es que el matón tiene un mogollón de vida. Nos viene muy bien. Y nos vamos a llevar el mago de hielo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? No sé qué hacer aquí. Si irme a enfrentar. Yo creo que estoy bastante tocado como para irme a enfrentar a alguien. Y voy cuarto, ¿sabes? No quiero tampoco líos de ningún tipo. Cuarto, quinto. Cuarto, finalmente. Uf. Pudimos haber salido muy mal, ¿eh? Hemos debilitado a uno. Hemos matado a uno. Y espíritus de hielo creo que solo dos. Mira. Pensé que solo uno. Al principio de toda la partida. Súper grande. Y el primito. Vale. Podemos aquí evolucionar al primo. Que ya en breve ya tenemos otro más de súper. Lanzar ahí. Ya veis que no me sale tampoco muchísimo el mago de hielo, ¿eh? En este caso nos ha venido bastante bien. Vamos a abrir otra piñatita. Dos mil quinientos de oro. Tres dados. Los dados, mira, esos también no lo uso. Otro tiquecito. Pues vamos a darle otra partidita. Gracias a este tiquecito que nos patrocina. La piñata. Vamos a ver. Anillos del poder. Una gallina dragón con turbos. Estaría bastante bien. Vamos a empezar con Mortis. Pero lo sabe todo el mundo. Vamos a por este. Y de tres palazos nos lo llevamos. Nos da dos de oro. Así que genial. Conseguimos este. Eh. Este cofre. Eh. Me voy a llevar al duende por el lorito. Aquí pues me voy a llevar a Shelly. Claramente. Y hay que venir a por estos. Que se unan a nosotros. Cuanto antes. Uy, 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 uy. Qué sorpresa me llevo aquí. No lo he matado yo. Sí. Sí, sí, sí. Sí me ha contado. Por un momento he dudado. Oye. ¿Por qué tanto épico? No me voy a quejar. Claramente no me voy a quejar. Vamos a llevarnos estos. Estos por delante. Se gastan muy rápido los turbos, tío. Hay que gestionarlos bien. Yo creo que es algo que fallo bastante, eh. El cómo usar los turbos. Cuando no tengo... Cuando no tengo al montapuerco y demás. Shelly. Nos la llevamos por delante, este. Vale. Vamos a esperarla aquí. Podemos conseguir aquí cositas. Se unan a nosotros. Mira, aquí hablaba antes de esto del montapuerco. Me han dañado ahí un poquito. Y al final no he esperado al otro, eh. Que os decía. Fallo por mi parte. La verdad. Porque si digo una cosa es para cumplirla. Pero bueno. No siempre se puede. Y nos llevamos este mega caballero por delante. Vale. Nos llevamos este. Y este gigante esqueleto nos va a aportar aquí bastantes cositas. Estos me dan para abrir otro cofre. No vamos mal, pero tampoco vamos excesivamente bien, eh. Vamos a dañar a este. Nos llevamos un... Mira, hay un anillito. Pues nos lo llevamos. Nos da 50 gemardas. Nos llevamos un médico. Y este podemos luchar contra él, eh. Podemos luchar contra él. Nos lo llevamos por delante. Y nos lo llevamos por delante, efectivamente. Nos llevamos una escuad allí muy heavy. Yo llevo ahí un par de selis. Bastante buenas. El rey bárbaro. El mortis. Vamos a llevarnos, aunque sea esto. Uf, 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 uf. Tampoco hay que ir a lo loco. Vamos bastante bien. Tampoco hay que perder nuestra oposición. Vamos a fusionar al rey bárbaro. Bien. Aquí. Hay uno con pocas gemas ahí. Que no ha debido de tener mucha suerte. A ver. No, 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 no. No me quites el anillo. No me quites el anillo. Vamos a quedarnos aquí tranquilitos luchando contra estos. Y que el médico nos cure. Tenemos este. Quedan 11 segundos. No quiero perder... Eh, esto. Sí, dámelo. One. Y nos lo terminamos en cuarta posición. El perder un personaje te quita el anillo. Y es una liada. Bastante gorda. La verdad. Y nos llevamos 5 espiritillos de hielo. Perfecto. Y, 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 y... ¿Qué nos llevamos por aquí? Mercader. Vale. Vamos a abrir una última piñata. Piñata time. Piñata time. 3.500. Dos llavecitas. Dado de squad. Tres llaves épicas. Llaves de cofre. Y otro tiquecito. Pues vamos a terminar con esta última partidita. Puedo abrir otra piñata más. Pero vamos a terminar con esta. Y podemos coger al mago de hielo. Bien. Por nuestra parte. Y lo que más me gustó es mortises. Sería espectacular mortis para empezar. La verdad. Vamos a llevarnos a Shelly. Y, y en cuanto pueda, creo que voy a tirarme una llavecita. Que quiero un buen resultado en esta partida. Espero no liarla. A ver que nos sale por aquí. Nos vamos a llevar una Shelly que así la fusionamos. Y quieras que no, golpea bastante más. A ver. Me gustaría una llavecita épica. No os voy a engañar. Un dadito. Y me va a llevar la gallina. Por los turbos. Y mira, si esto fuera. Ahí estamos. Nos llevamos estos por delante que sueltan muchísimo oro. Vamos a ir por aquí. Y cogemos otras dos Shelly. Que son espectaculares. Las Shelly. Y vamos a coger otro par de Shelly. Que nos golpea eso ahí al suelo. Nos da exactamente igual. Aquí hay que quedarse. Ahí está. Vamos a llevarnos al monta. Que nos da mobility. Y mola eso. Quítale al Colt. No hay que perder tiempo tampoco. Si en 10 segundos no lo has matado. No deberías seguir. La verdad. Desde mi punto de vista. Si ves que en 10 segundos no eres capaz de matarlo. No sigas. Me parece que es la mejor decisión que se puede tomar. En este juego. Vamos muy bien. Porque hemos tenido a Shelly. La verdad. Por un tubo. Vamos a abrirnos una llave épica. Y nos llevamos a Mortardo. Dos. Solo dos espíritus. Un poquito caca eso. Hay otro por aquí abierto. Y nos salen árboles. Me gustaría lanzar esto. Ah mira. Un tercero. Ni me daba cuenta. Vamos a tirar esto. Prefiero llevarme el de curación. La verdad. Y me voy a llevar la curación. Que os estoy diciendo. Vamos a intentar luchar contra este. Bueno. No. Vamos a por el mega caballero. Y este aquí. No nos da mucho oro. No tengo gran cosa. No estoy yo muy convencido de esta partida. Mira que os decía que quería hacer buena partida. Aquí hay uno con 14 solo. Tenemos más movilidad que tenemos al montapuerco. Él no lo tiene. No se nos puede escapar. Se está curando. No mola. Se está curando. No mola. Nos debilitó. ¿A quién nos debilitó este? Nos llevamos reina arquera. Buf. Buf. Ahora estoy en problemas porque no se están curando lo suficiente. Me tiro otra llave. Otra llave épica y me llevo otro mortis. Este ha huido. Vale. Nos llevamos aquí unas cuantas gemas para asegurar. Muchas llaves. He usado dos o tres llaves. No sé. Pero bueno. Terminamos quintos de cinco a una gema del cuarto. Tío. Qué mala suerte, macho. Mira que iba bastante bien. Pero al final se me ha truncado. Pero bueno. No tenía que haberme separado de aquel. Tenía que haberle seguido cuando íbamos hacia abajo. Pero bueno. Fuimos bastante bien. No perdemos la poca racha. La verdad es que las rachas me están dando igual. Cuando he ido centradita por espíritus de hielo. La verdad es que me da igual. Nos quedan dos piñatas por abrir. Ya veis que ya podría abrir la de mil. Y ya tenemos más de mil para conseguir. Yo creo que es fácil conseguir la piñata dorada en este caso. Y nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo os recomiendo que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.